Hola amigos, buenos días, faltan 5 minutos para el mediodía y vamos a empezar con una nueva edición de 90 y comenzamos como siempre con nuestros titulares Lourdes. Así es Mijael, amigos muy buenas tardes. Alan García llegó esta mañana al Perú y de inmediato se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción que lo citó por el caso gasoducto del sur peruano. El expresidente dijo que colaborará con la justicia y que si existe funcionarios de segundo nivel que hayan cometido hechos de corrupción que les caiga todo el peso de la ley. Además el escándalo del caso Odebrecht también habría alcanzado al líder opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky, el gobernador del estado de Miranda, es acusado de recibir dinero de la constructora brasileña. Pero él devolvió la acusación al gobierno chavista de lanzar estas diatribas para distraer a la población. Y un alcalde en completo estado de ebriedad agredió a un joven y al intentar fugarse chocó su camioneta contra una mototaxi. Ahora permanece a disposición de la justicia. Además un joven se puso a rezar luego de que la policía le encontrase a él y a sus cómplices medio kilo de clorhidrato de cocaína. Todo esto en Lince. 11.56 minutos de la mañana a las 8 y 45, tres horas después de regresar al Perú, el expresidente Alan García acudió a la segunda fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción para declarar como testigo en la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación del gasoducto del sur. Su llegada fue muy esperada, pues se trata de otro exmandatario que declara por algún caso vinculado a Lava Jato. Recordemos que la empresa Odebrecht lideró el consorcio que adjudicó el gasoducto del sur. Parece la prensa de antes. Señores periodistas, como lo he declarado, yo vendré a todas las convocatorias, vendré a todos los requerimientos del Poder Judicial o de la Fiscalía o del Congreso para esclarecer estos horribles hechos de corrupción que deben merecer la más grave sanción posible. ¿Es un ejemplo para los demás presidentes, expresidentes? Yo no doy ejemplo ni lecciones a nadie. Cada uno actúa de acuerdo a su conciencia. La diligencia de hoy día es una diligencia de testimonio sobre un contrato que fue firmado en el año 2014, tres años después que yo salí del gobierno. Porque se considera que el gasoducto sur del 2014 es un proyecto exagerado y sobredimensionado y que impuso al Estado pagar dinero y a las familias del Perú pagar en su factura de luz en todo este tiempo. Que habíamos pasado de la construcción de un tubo por 1.300 millones a cuenta y riesgo de una empresa privada. Primer contrato en el que el Estado no ponía ni un centavo ni los consumidores pagaban nada. De pronto, sin explicación, ese contrato fue anulado por el señor Humala y se convocó un nuevo proceso y en el 2014 el tubo de 1.300 millones pasó a costar con otros precios 7.000 millones de dólares. Pero el Estado tenía que poner dinero. Y además cada uno de ustedes, consumidores, tenía que pagar en su factura mensualmente una cantidad para hacer ese tubo. Denuncia entonces que esto era exagerado, sobredimensionado e ilegal. Es por eso que me convocan a dar mi testimonio. ¿Es la segunda vez que vengo aquí? ¿Descarta ese tipo de corrección en su gobierno, señor presidente? Nadie puede descartarlo. Siempre se cuelan en los gobiernos corruptos que aprovechan su situación. Yo estoy a disposición de todo requerimiento y de toda situación. Palabras entonces del expresidente Alan García. Vamos a cambiar de tema ahora porque dos sujetos armados ingresaron a la ferretería del alcalde de Villa El Salvador. La víctima pidió a su hijo mayor seguridad para el distrito. La delincuencia campea en todas partes. Eso lo sabe bien Clodoaldo Iñigo, quien ni por ser el padre del alcalde de Villa El Salvador, se salvó de los ladrones. Sábado 4 de la tarde, la ferretería Cicrón atiende a puertas abiertas con total normalidad cuando en la escena aparecen estos dos sujetos a bordo de una motocicleta. De pronto, uno de ellos desciende del vehículo raudamente. Lleva puesto un casco negro que cubre su rostro, una mochila y un arma que empuña amenazadoramente. Sin rodeos, ingresa al local. Pasan algunos segundos que el sujeto reaparece, sube a la moto y huye junto a su cómplice. El robo estaba consumado. Según los trabajadores de la ferretería, los delincuentes se llevaron 1500 soles y celulares de los empleados. En un mismo día habrían robado otro local del mismo rubro. Pero desde afuera nos encañonó la... O sea, estaba armado el sujeto. Y ya estaba armado. Pero para eso había un auto también adelante. ¿Qué le dijo el sujeto? Que no nos moviéramos de afuera, ¿no? Yo lo único que hice es quedarme ahí nomás fría, ¿no? La ferretería se encuentra en plena zona industrial de Villa El Salvador. Según el dueño, no es la primera vez que son víctimas de robo. Entonces necesitamos que haya más seguridad en la señora policía, que tiene que estar constantemente. Más que nada es por acá. Ahora, señor Iñigo, su hijo es el alcalde del distrito y ni por eso usted está salvo. Bueno, así. Él también con tiempo ha sufrido un secuestro, hace 2008, ¿no? Entonces... Clodoaldo Iñigo asegura que ya inició la instalación de cámaras en sus locales para reforzar la seguridad. Exhortó a las autoridades, paradójicamente, al alcalde, quien es su hijo, y a la policía a tomar cartas en el asunto. Y ahora tenemos imágenes exclusivas que se han convertido, pues, ya en parte del panorama cotidiano de los limeños. Esta vez un grupo de delincuentes asaltó a una agencia bancaria en Chorrillos y desataron en menos de dos minutos el terror entre los clientes y los empleados de esta agencia. Vamos a ver las imágenes. Temiendo por su vida, esta cajera se coloca debajo de su escritorio. En ese momento, aparecen dos sujetos cuya ferocidad no conoce límites. Saltan el mostrador y van directo a buscar en las cajas donde se guarda el dinero de mi banco de chorrillos. En paralelo, un cliente es amenazado por un tercer delincuente y obligado a acostarse sobre el suelo. Otra cámara de seguridad muestra la reacción de los trabajadores que se encontraban en otros ambientes del banco, ubicado en la calle Nevado y Anahuara, en Chorrillos. Tres mujeres aterradas se esconden debajo de su escritorio, mientras que un hombre se echa sobre el piso. En ese momento, uno de los zampones aprovecha para asaltarlo. Finalmente, uno de sus cómplices da la señal de retirada en la puerta y se asegura de que los cuatro salgan sin problemas, llevándose más de 1.700 soles y cerca de 1.000 dólares. El robo, que más tarde sería frustrado por la policía, duró 35 segundos. Y seguimos con este caso porque la policía presentó al cuarto detenido por el asalto a la agencia de Mi Banco, en Chorrillos. El presunto delincuente ha sido identificado como Julio César Chipana Mariscal, de 23 años. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Y al momento de ser intervenido, se le encontró un arma de fuego, municiones, 40 aquetes de pasta básica de cocaína y tres bolsas de marihuana. Agentes de inteligencia ya habrían identificado a los otros tres criminales que participaron en este asalto. Nos vamos a ir a México, en donde un hombre enfurecido intentó asesinar a balazos a un rival por el amor de una mujer. Este ataque ha quedado registrado en un video. Es una discusión entre dos hombres en las calles de Chimalhuacán, en México. ¿No vengas a mi casa? ¿Tú tampoco a mi interés de venir a mi señora? ¿No vengas a mi casa? Creo que le voy a ver a tu mujer. Yo tengo la mía, güey. Uno a otro se retan de forma verbal. Creo que le voy a ver a tu mujer. Yo tengo la mía, güey. Uno de ellos sacó un arma de fuego, pero no la usa. La tiene en la mano mientras la discusión continúa. Cuando parece que se va a retirar, el sujeto acciona el arma. Después emprende la huida. Las imágenes fueron captadas por una vecina que termina aterrada al ver el momento. Ya recuperado, la víctima contó que la discusión se dio por una mujer y ha denunciado el hecho para que de inmediato se inicie una investigación. Ahora la Fiscalía del Estado de México sigue con la búsqueda del agresor, quien ahora está acusado de lesiones. ¡Qué fuerte esta imagen! Y luego de más de un año del asesinato de Wilbur Castillo, se descubrió que el autor de su crimen fue Gerson Galvez, alias Caracol. El móvil del homicidio fue la venganza. Esta fue la intensa persecución que sufrió Wilbur Castillo en El Callao, minutos antes de ser asesinado con 20 balazos por un grupo de sicarios, la mañana del 2 de diciembre del 2015. Hasta hace unas horas, los responsables de dicho crimen eran un misterio. Sin embargo, la policía concluyó que el autor intelectual es Gerson Galvez, alias Caracol. En las investigaciones se consideró la declaración de familiares y amigos de Castillo Sánchez, entrevistas a informantes de penales de Lima y el interior del país, testigos con código de reserva, actas de reconocimiento, pericias balísticas y análisis de reporte de empresas de telefonía móvil, para que finalmente se concluyera que Caracol fue quien contrató y pagó a más de tres sicarios para que asesinen a Wilbur Castillo. ¡Me perdono, Caracol, pero vas a caer! El móvil habría sido la venganza, ya que Caracol descubrió que Wilbur estaba brindando información a las autoridades con el fin de desbaratar la organización Barrio King. Hoy algunos de los sicarios ya fueron capturados e internados en establecimientos penitenciarios. Mientras tanto, la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Callao denunciará a todos los involucrados por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio por encargo y sicariato. Esto que vamos a ver a continuación es realmente grave. Una joven de 23 años ha denunciado que ha sido víctima de tocamientos indebidos en un baño del aeropuerto Jorge Chávez. Además, el aeropuerto ha dicho que ya han identificado a este presunto delincuente. Vamos a verlo. A sus 20 años de edad, Yanmeca Ruiz enfrenta una denuncia por tocamientos indebidos a una joven de 23 años. El hecho se produjo nada menos que en uno de los baños de discapacitados del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Me estaba forzando, me estaba levantando mis vestidos. No, yo digo físicamente golpeado de repente. No, solamente me agarró así como si estuviera abrazando, apachurrando su enamorada o qué sé yo. Me trataba así, como si me conociera, como si yo fuera algo de él. Meca Ruiz, trabajador de una empresa que presta servicios logísticos a una aerolínea del aeropuerto, sería el autor de dichos tocamientos. Todo empieza en los pasillos del camino a las salas de embarque. Conversan algunos segundos y luego caminan hacia el ascensor, pues la víctima quería ir a los servicios higiénicos. Pasan unos segundos y el sujeto la llama. Ella ingresa y este cierra la puerta. Transcurren no más de tres minutos y del baño Meca Ruiz sale muy tranquilo. Toma la silla y se retira. Detrás de él, la joven, algo nerviosa, camina muy despacio y de pronto lleva su mano a su rostro como si secara algunas lágrimas. Me abrió la puerta de un baño parecido, para discapacitado. Digo, pase y yo cerro la puerta. Entró conmigo, cerró la puerta y lo puso segundo. Y ahí es donde todo empezó. Ante la policía, el denunciado dijo que todo se trató de un malentendido. Aparentemente ha tergiversado alguna conversación con la señorita, ha entendido un tema inapropiado. Por ello podría afrontar una pena que va entre los tres a seis años de cárcel. Vamos ahora hasta Iquitos, porque la policía inició un proceso para sancionar a un agente que se fue de parranda y dejó abandonado el patrullero que se le había asignado. Decenas de policías posaban al lado de los nuevos patrulleros que se les había entregado para resguardar las calles de Iquitos. Pero solo a pocas cuadras del lugar, un mal policía había dejado su patrullero inteligente en la calle y todo para ir a un nightclub a tomar licor. Una conducta poco inteligente, ya que sus colegas rastrearon por el GPS de la unidad que estaba fuera de su jurisdicción y lo descubrieron. El viceministro del Interior hizo un alto a la ceremonia de entrega de los patrulleros para confirmar la falta y anunciar una sanción. El losaje de Tílico ha salido positivo en uno de los efectivos, en el otro salió negativo. En cualquier caso, eso es una falta grave que tiene que ser obviamente encaminada por el lado de la inspectoría. En este caso no va al tema penal, pero yo creo que la sanción no debe hacerse esperar. El suboficial Maniguari Paredes Flores dejó su patrullero más de dos horas en la calle y al ver a sus colegas huyó, pero fue detenido en la comisaría de Moruno Cocha. Me parece que ahí tiene que calificarse, el haber ingerido alcohol, el haber dejado un vehículo y yo no sé en qué situación quedó el armamento de ese vehículo. A diferencia del mal policía, sus colegas se comprometieron a dar un buen uso a los 24 patrulleros que se les entregaron y desfilaron con ellos por las calles de Iquitos. Estas imágenes que vamos a ver son realmente lamentables. En Huánuco, un danzante estaba haciendo un show en un escenario y uno de los asistentes lo empujó. Las lesiones evidentemente llegaron con el empujón. Vamos a verlo. Quien llega tarde a una fiesta en Huánuco como castigo es cargado por los danzantes de Negritos. Desafortunadamente, lo que era solo una costumbre se convirtió en un terrible accidente cuando el jefe de personal de limpieza empujó con toda su fuerza a uno de los danzantes. Observe otra vez cómo Edwin Andrés, un albañil de 54 años, cayó desde este escenario de casi dos metros de altura. A partir de entonces, su vida no es la misma, pues como en Huánuco no lo atendieron debidamente, quedó con el rostro y cráneo gravemente dañados. El nombre del agresor de mi padre es el señor Julio Guarag Ramos. Según uno de sus hijos, él tiene celulitis en la piel por las infecciones de las heridas. Desde hace dos meses se encuentra internado en el hospital Cayetano Heredia y desde ahí hizo el esfuerzo para hacer el siguiente pedido. Estoy postrado en el hospital sin apoyo ninguno del agresor ni tampoco del alcalde Cirilo Díaz Baltasar. Pedir más que nada, como le digo al joven, justicia para mi papá. Ahorita está prácticamente él echado a su suerte y el señor sigue libre. Pese a que hicieron la denuncia en la comisaría de Huánuco, hasta el momento no recibe apoyo. Bien, a esta hora del día vamos a ver un reporte de nuestra unidad de investigación. Resulta que hemos encontrado que hay varios puntos de venta de medicinas que no tienen ningún tipo de registro sanitario y ninguna autorización de la autoridad regulatoria competente. Vamos a verlo. Lo que parece ser una fila de farmacias, una tras otra, expendiendo al público todo tipo de medicamentos, no lo son. Se trata de comercios ilegales que sin ninguna autorización del sector salud, distribuyen, comercializan y hasta recetan medicamentos. Galería Comercial Unicachi, en la avenida Abancay, el que era el mayor centro de venta ilegal de medicamentos, ya no lo es, producto de constantes operativos de las autoridades. ¿Y el hueco venden también? El hueco, el que está acá, empezando la Abancay. Ajá. Y así fuimos a la galería El Hueco, a dos cuadras de allí, donde precavidos vendedores ofrecen medicamentos, pero sin exponerlos al público. ¿Dónde tendrá por allá? ¿Averigua? A ver, abrigua. Le espérame acá, se interesa. Le espero, le espero. Nadie tiene. ¿Cómo hago para conseguir? Capón Center. Y así llegamos a Capón Center, este edificio de cinco pisos, ubicado en el barrio chino, donde la venda ilegal de medicamentos se realiza de manera abierta y en exhibición al público. Sin autorización del sector salud, son decenas dos puestos que distribuyen, comercializan y hasta recetan medicamentos. La tina llegó hasta los almacenes de esta galería, constatando las pésimas condiciones en que se guardan las medicinas. Varias de ellas, como estas cajas de ibuprofeno, soportan el sol en la azotea. Los medicamentos deben estar en condiciones adecuadas de almacenamiento. No podemos garantizar que estos productos realmente lleguen con calidad o que garanticen su eficacia en la población. Ya lo sabe, no ponga en riesgo su salud comprando medicamentos más baratos, pero potencialmente peligrosos. Esta información es tremenda y justamente después de este informe de nuestra unidad de investigación, tenemos para ustedes algunas recomendaciones para evitar el mercado negro de medicinas en Lima. Así que a prestar atención. Esto es muy importante, señora. Si usted quiere comprar medicinas y está buscando satisfacer una necesidad de ese tipo, los especialistas recomiendan no comprar en lugares no autorizados. Además, recomiendan que es muy importante verificar dos cosas. Primero, la fecha de vencimiento del medicamento y también la etiqueta. Nos dicen los especialistas que los productos Bamba utilizan etiquetas falsificadas que además suelen tener errores ortográficos e impresiones poco elegibles, difíciles de leer y que además se borran con mucha facilidad. Así que ya lo sabe, para evitar pues una enfermedad derivada de un producto médico mal vendido, mal almacenado y además Bamba, hay que revisar esta información. Lourdes, seguimos. Les contamos ahora que un niño de 8 años sufrió graves quemaduras en su pierna tras caerle aceite hirviendo. Esto ocurrió durante un desalojo de ambulantes, entre los que estaba la hermana del menor, quien vendía picarones. Tiene la pierna vendada y no podrá caminar en varios días. A sus 8 años, este pequeño tuvo que soportar la caída de aceite hirviendo sobre sus piernas. Ocurrió en el cruce de la calle Tolomeo con la avenida Guardia Civil en Chorrillos. El menor ayudaba a su hermana en su puesto de venta de picarones, cuando llegan dos serenos y una fiscalizadora del distrito para retirarlos de la calle, al igual que a otros ambulantes. Y ahí el serenazgo vino a querer, o sea, quitarnos como siempre, nos quitan nuestras cosas, quitar las cosas. Y movió el perol y ahí es donde se vacía a su pierna de mi hermanito. El aceite caliente. Sí, el aceite estaba hirviendo. Según denuncian, tras lo sucedido, los serenos intentaron retirarse como si nada hubiera pasado. Con toditos, tres serenazgos, eran dos varones y una mujer. Se subieron al carro a darse a la fuga. Sin embargo, fue gracias a los mototaxistas de la zona y transeúntes que el vehículo de serenazgo no pudo huir del lugar. El menor, quien fue conducido al Hospital María Auxiliadora, se encuentra estable, pero requiere con urgencia atención especializada. Le dijeron a mi esposa que tiene que ir a un especialista que es... lo que es quemaduras, lo que les corresponde en ese hospital, no le pueden atender para ese tipo de quemaduras. ¿Y ustedes no tienen recursos? No contamos con los recursos, por eso es que yo pido al señor alcalde que se ponga la mano al pecho y nos apoye. En tanto, los dos serenos, junto a la fiscalizadora, identificados como Cristian Moscoso, John Gamarra y Karen Miranda fueron conducidos a la comisaría Mateo Pumacagua para las diligencias del caso. Bien, y gracias a la ayuda de algunas personas, este menor de 8 años, que como ustedes han visto, ha sufrido quemaduras de primer y segundo grado, tras caerle aceite hirviendo, va a poder ser trasladado al Hospital del Niño en San Borja. La ambulancia ya está en camino para llevar al niño que será internado. Su familia espera que la Municipalidad Distrital de Chorrillos cumpla con su compromiso de apoyarlo durante la recuperación. Y vamos a ver con un brutal enfrentamiento que se registró entre los dueños de un bar clandestino y serenos de Huancayo durante la clausura de dicho negocio. Defendieron con uñas y dientes las cajas de cerveza que las autoridades municipales llegaron para incautar en este bar clandestino en Huancayo. En medio de la trifulca, la dueña del local dejó herido al funcionario que dirigía la diligencia con un corte en la mano, herida sufrida con el pico de una botella. No, 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 no. Abre acá, abre acá, abre con otra mano. También está haciendo, está bien, es esto. Y no un señor y mire, aquí está. El funcionario Américo Osorio fue llevado a una clínica para ser atendido y el personal procedió a clausurar el local que funcionaba desde hace mucho tiempo atendiendo a todos los borrachitos del distrito de Chilca en Huancayo. Además de la sanción administrativa, se presentó una denuncia penal contra la dueña del local, Rosario Chihuán, por lesiones y resistirse a la autoridad. 12 y 18 minutos en 90, mediodía, y la policía ha hecho una importante intervención. Nuestro compañero, Cristian Yaringaño, nos tiene información en vivo. Cristian. Así es, buenas tardes, Lourdes. Nos encontramos en la avenida Piedraluna, acá en San Juan de Lurigancho, en donde los sujetos que asaltaban con este vehículo azul modelo Toyota iban a las barberías en esta zona para asaltar. En total son dos mujeres las que han sido intervenidas y cinco hombres. En estos momentos, si la cámara me puede ayudar, vemos una de estas personas que ha sido detenida y que se va a dirigir a la dirincri de este sector para que dé su declaración. Como recordarán, estos sujetos participaron del asalto a una barbería en San Juan de Lurigancho aproximadamente hace una semana, en donde ellos tres ingresaron para tratar de tomar como rehenes a un cliente y a dos trabajadores. Afortunadamente, ninguno salió herido. Ellos fueron detenidos por los policías de la comisaría de Canto Rey y ahora la policía ha podido hallar a todas estas siete personas que han estado involucradas en el asalto. Como recordaremos, una de las cámaras de seguridad había registrado cuando estos sujetos huían en un automodelo Toyota muy cerca a esta barbería ubicada en la avenida Santa Clara. Vamos a ver. Cristian. A ver. ¿Cómo está, señor? ¿Usted es el dueño de este vehículo? Bueno, propietario, ¿sabes? ¿Cómo Morales? Es el propietario de este vehículo. ¿Qué es lo que tiene que decir? Alquila este carro nomás. Oye, déjame terminar el trabajo y ahí va. Bueno, hemos intentado hablar con el propietario de este vehículo. Él era quien manejaba este auto cuando se dio aquel asalto en la barbería de Santa Clara, acá en San Juan, de Lurigancho. Cristian, ahora, estamos viendo en pantalla partida las imágenes de las cámaras de seguridad en el momento del asalto a la barbería de la cual nos hablas. ¿Es solamente gracias a estas imágenes que la policía ha podido hallar, los ha podido dar con su paradero o también con otras pistas? Sí, Lourdes. La policía ha estado haciendo un seguimiento, un medio operativo a estos sujetos porque te comentaré que a unas cuadras de acá de la avenida Piedra Luna habían encontrado este vehículo con el propietario y dos de los sujetos de esta banda que se dedicaría al asalto a las barberías. Entonces, ellos lo intervinieron y cuando los intervinieron los trajeron acá hasta una de estas viviendas en la avenida Piedra Luna en donde se encontraba el resto de delincuentes. Ahora, la modalidad de estos delincuentes era llevarse los implementos de las barberías además de arrancharle, como vemos, las pertenencias de los clientes o también llevarse el dinero. ¿Cuál era el objetivo allí? Mire, por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es una cartera. Ah, los implementos de los barberos. Sí, así es, Lourdes. Las herramientas. Exacto, sí, las herramientas de los barberos además de llevarse el dinero. Por ejemplo, en este último asalto en San Juan de Lurigancho se llevaron el dinero con el que tenían que pagar el local que fue un total de 1.500 soles además de otros implementos con los que trabajan en este tipo de negocios. Vemos, se llevaban las herramientas de los profesionales, de los estilistas se llevaban el dinero de la caja fuerte y también le robaban a los clientes como podemos ver en las imágenes de las cámaras de seguridad. Es un gran trabajo de la IRINCRI. Ha montado un operativo en San Juan de Lurigancho y ha logrado dar con estos malhechores. Cristian, más información tienes tú. Sí, te comento, Lourdes, que también acá en la vivienda donde ha sido intervenida en la avenida Piedra Luna en San Juan de Lurigancho también se ha encontrado bastante cantidad de droga, de pasta básica, de cocaína. Bien, Cristian, gracias por esta información desde San Juan de Lurigancho. Tenemos más noticias aquí en 90 Mediodía con Mijael. Bien, terribles pues las imágenes de esta captura pero finalmente han sido puestos a disposición de la justicia. Vamos a ir a China, en donde una madre y su hija se encuentran en estado grave, son tras ser atropelladas por un imprudente conductor y caer en un puente. Perdió el control de su vehículo y se llevó de encuentro a una madre con su niño en brazos. Ambos cayeron varios metros desde el puente luego que este jeep, que retrocedía, no los divisó. La mujer y su bebé resultaron con graves heridas y es que este accidente en China pudo terminar en una tragedia mayor si el vehículo al caer los hubiera aplastado. El conductor aseguró no haber divisado a la mujer y a su niño y en cuestión de segundos perdió el control de su auto. Por suerte tenía puesto el cinturón de seguridad y solo resultó con algunos golpes mientras que la madre y su bebé se recuperan en un hospital local. Y al regresar, el escándalo de Odebrecht alcanza al líder de la oposición venezolana Enrique Capriles. Además, vamos a ver imágenes muy relevantes después de una cita que se ha dado y de una captura que la policía ha podido lograr. Con esto y más, regresamos. No se muevan. Bienvenidos de vuelta. Son las 12 y 29. Les contamos que el escándalo de las coimas entregadas por la empresa brasileña Odebrecht para ganar licitaciones en varios países de la región ha alcanzado a uno de los líderes de la oposición venezolana en este caso, Enrique Capriles. Capriles ha señalado que esta acusación es una obra del gobierno chavista. Vamos a verlo. Los proyectos de Odebrecht en el estado de Miranda han salpicado al líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, quien ha sido acusado de recibir sobornos de la polémica constructora. Yo pongo a la disposición de la Fiscalía, de la Asamblea Nacional, todos los archivos de la gobernación. Capriles aseguró que durante su gestión como gobernador no se firmaron acuerdos con Odebrecht y exigió que las indagaciones se centren en el chavista Diosdado Cabello. En Miranda hubo relación con Odebrecht mientras Diosdado Cabello era el gobernador del estado. En conferencia de prensa, Enrique Capriles adelantó que las acusaciones en su contra pretenden desviar las investigaciones por una red de narcotráfico y la venta de pasaportes y visas que involucra a funcionarios chavistas, asegurando que el presidente Nicolás Maduro ya no sabe cómo tapar los destapes de corrupción de su gobierno. Y justamente en estos momentos el fiscal de la nación Pablo Sánchez se encuentra en Brasilia donde participa en una cita internacional de fiscales acordada para intercambiar información sobre el caso de corrupción Lavallato que involucra a la constructora Odebrecht y otras empresas brasileñas. La reunión fue convocada por el procurador general de Brasil, Rodrigo Llanot. El encuentro tiene carácter reservado y participan 15 fiscales de diversas naciones. Regresamos al Perú en donde la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reapareció en Chiclayo, en donde llevó ayuda a los damnificados por las lluvias. Keiko Fujimori visitó a los pobladores del asentamiento humano Pedro Ruiz en Lambayeque, uno de los lugares más afectados por las intensas lluvias. Señaló que si hubiera sido presidenta, su labor hubiera sido mayor a favor de los afectados. Quizás, si hubiésemos sido gobierno, hubiésemos podido traer mucho más. Que diga la señora Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular llegó con algunos congresistas de su partido para llevar productos de primera necesidad. Un aplauso para la señora Keiko Fujimori. No paraba de recalcar la diferencia de ella con otros líderes políticos. Como partido político, nos hemos organizado, los congresistas, los dirigentes, y hemos venido a traer bolsas de alimento, agua, cuerinas para proteger las viviendas, pero sobre todo, nuestra presencia. Porque aquí estamos para expresar nuestro asunto. Keiko Fujimori tuvo problemas con su megáfono y tuvo que poner fin a su discurso. Sin embargo, reiteró que seguirá con su recorrido por las zonas afectadas. Tenemos ahora información desde el interior del país. Desde Yacucho nos cuenta qué está pasando Enrique Vargas. Buenas tardes. En el BREN, la policía antidrogas logró desbaratar la entrega de un cargamento de drogas de 201 kilos que pertenecerían a la banda de narcoterroristas Los Delcines. El operativo policial se produjo en el anexo de la Libertad, centro poblado de San Maniato en el distrito cusqueño de Quimbiri. Luego de la intervención, la policía procedió a destruir el laboratorio utilizando explosivos controlados. La droga que estaba contenida en 13 bidones de plástico fueron trasladados a la base antidrogas de Palma Pampa donde se ha comprobado la pureza de esta droga limpia en Ayacucho. Y Julián Rivera está en Piura. Adelante. A esta hora de la mañana en la sede de seguridad del Estado en Piura, los 13 ciudadanos ecuatorianos intervenieron la tarde en el mar. Por agentes de la marina permanecen aún en estas instalaciones. Como se sabe, ellos fueron intervenidos en la embarcación Salvador 3 con más de una tonelada de diversos productos hidrobiológicos. Sus 13 tripulantes llevaban especies como tollo, merlín, pez espada y lo que llama la atención tiburón color azul. ¿Esto por qué? Porque en nuestro país esta pesca está completamente prohibida. Según la policía y según agentes de la marina, ellos encontrarían aquí en nuestra costa litoral de forma ilegal por los que fueron intervenidos a 170 millas del mar de Paita. Ellos permanecen aquí en esta sede de policía y será el juzgado quien decida su situación legal. En Piura esto está pasando. Y en la Oroya nos informa Edson Núñez. Gracias compañeros. Hemos llegado al sector de Santa Rosa de Saco donde más de 20 familias han sido afectadas por la crecida de los ríos y los huaicos en este lugar. Muchos de ellos han perdido incluso en seres tanto como sus camas y también como víveres. Estos instantes los afectados están pidiendo justamente a las autoridades regionales y municipales a que los puedan apoyar con víveres de primera necesidad. Ellos temen aún que el río siga creciendo y sus viviendas puedan ser afectadas. Esto está pasando en... Cuidado con donde compramos pollo. En San Juan de Miraflores la policía ha clausurado varios locales en donde se vende este bien pero estos locales siguen funcionando. Vamos a verlo. Los bañaron y luego les echaron lejía para impedir que clausuren su local. La miembro de Serenazgo que grababa este video también recibió un baldazo de agua. Esta fue la irada reacción de trabajadores de una vícola clandestina ubicada en la avenida Los Alelíes en la Corporación de Vivienda Valle Charón en San Juan de Miraflores. Días atrás el lugar ya había sido clausurado temporalmente por lo que estas personas temían una clausura permanente. Según información de la Municipalidad de San Juan de Miraflores el local no cuenta con ningún tipo de documentación que acredite la calidad de sus productos. Y en lince un joven se puso a rezar luego que la policía le encontrara a él y a sus cómplices medio kilo de clorhidrato de cocaína. Ni la ayuda divina y todos los santos podrán salvar a este joven. Junior Alexis Rodríguez Cabero de 21 años es una de las cuatro personas que fueron intervenidas en lince con poco más de medio kilo de clorhidrato de cocaína. Fueron intervenidas estas personas con aproximadamente medio kilo de droga al parecer clorhidrato de cocaína a la altura de la avenida Javier Prado y el sanfón ante las evidencias a ellos no se les ocurrió mejor idea que ponerse a rezar y jurar que no tenían nada que ver con el hallazgo que realizó el escuadrón cobras de la policía. La intervención se realizó en la cuadra 24 de la avenida Paseo de la República cuando las autoridades pidieron que el auto se detenga los ocupantes que eran tres hombres y una mujer se pusieron nerviosos. Al notar la presencia de la policía estos individuos trataban de darse la fuga siendo intervenidos. La droga estaba escondida debajo del asiento del copiloto eran exactamente 530 gramos de clorhidrato de cocaína. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría del INSEE. Al volver las Fuerzas Armadas participan en espectacular carnaval en Cajamarca. Y además un alcalde ebrio protagoniza escándalo y causa accidente. Volvemos. Vamos ahora a Tarapoto donde el alcalde del distrito de Morales en total estado de ebriedad armó un escándalo golpeó a un joven y causó un accidente. Dentro de esta camioneta estaba el alcalde de un distrito de Tarapoto ebrio y en falta. El alcalde del distrito de Morales Carlos Pilco en su huida arrollaría luego a un mototaxista. Los pobladores continuaron a pie y luego en moto la persecución del alcalde que para su suerte fue auxiliado por policías que evitaron que sea linchado. El alcalde tras haber intervenido fue internado en una clínica de Tarapoto donde el dosaje tílico confirmó que tenía 1.10 gramos de alcohol por litro de sangre es decir estaba completamente ebrio. Confesó su falta y pidió acogerse a los beneficios de terminación anticipada de un proceso por el delito de peligro común. Al volver militares y policías participan en el carnaval Cajamarquino. Regresamos con esto no se muevan. Bienvenidos de vuelta nos vamos a ir a Cajamarca en donde la fiesta del carnaval está cobrando ya todo su apogeo y en ella participan incluso militares y policías. No será Río de Janeiro pero en Cajamarca se vive el verdadero carnaval. Grandes y chicos no se pierden de esta fiesta que paraliza a toda la ciudad y mientras escuchan un concierto de huayno no paraban de mojarse. La comida también es parte de este espectáculo. Y los tradicionales chicharrones y la rica salchicha no podían faltar en esta fiesta. En el pasaje carnavalero se vivía a todo color. La belleza de la mujer peruana era infaltable y el ejército también se hizo presente pero fiel a su estilo. Todos bailaban al compás del huayno cajamarquino junto a la cerveza peruana la chicha de jora. Y Jack Sparrow dejó de grabar Piratas del Caribe 5 porque no quería faltar a este carnaval. La fiesta continuará hasta el 28 de febrero y todos los peruanos están invitados para seguir disfrutando de este festival cajamarquino. Qué buena celebración y a menudo nos preguntamos qué no haría un padre por su pequeña hija. Estos consentidores llegaron a un nivel inimaginable. Participaron en la clase de ballet de sus engreídas. no están acostumbrados a estas cosas pero lo hicieron por sus hijas. Estos padres de familia se sumaron a las clases de ballet de sus pequeñas en el centro de baile de Filadelfia pasando divertidos momentos como estos. creo que fueron más divertidos para las personas que vieron las imágenes pues todo era transmitido en vivo por la web. El momento fue todo un viral y hasta fueron aplaudidos por padres de familia que afirmaron que no se atreverían a hacer eso. las mamis tampoco perdieron la oportunidad y llevaron clases de hip hop junto a sus niñas. No sé si vieron a Pepe Trillo que también apareció en el video bailando. Ahora vamos a ver un video que la está rompiendo en el internet porque son dos bebés que hacen una videollamada aunque no lo crean. Vamos a verlo. Es la videollamada más tierna de la historia. y es que los bebés no son ajenos a la tecnología. Este par de amigos son inseparables y sus madres les ayudaron a mantenerse en contacto. que solo ellos pueden en este par de amigos cuyo es todo un viral en redes sociales y claro se ha robado miles de corazones. Es momento de irnos que tengan ustedes muy buenas tardes y continúen con la programación de Latina. Nos vemos mañana. Chau. Chau.